Música Juego Y a bailar El Manicero Golce, golce, golce compadre Rigo, rico, 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 rico La bollecita, la bollecita mani Sa, 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 sa Saborcito Música Por sabor, sabor Y las manitos arriba, las manitos arriba que está bonito Eso es rico, 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 rico Fabor, sabor, 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 sabor. Fuentecita, 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 fuentecita. Y donde está la bulla. Échale con purraye. Que es lo mejor es baile, papá. Y este es el estilo Que estará a bailar y sudar ¡Luca Jr! ¡Sábanle, sábanle, sábanle! ¡Ven a la caderita esa! ¡Ven a la caderita! ¡Ven a la caderita esa! ¡Ven a la caderita esa! ¡Ven a la caderita! ¡Ven a la caderita esa! ¡Ven a la caderita esa! ¡Ven a la caderita! 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 ¡Ven a la ¡Venelo, venelo, 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 venelo! Rica, 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 rica Y este es el Internacional Manicero ¡El éxito! ¡Vámonos acá! Y con esto saludamos allá a la banda de Ciudad PM A la banda allá de Morelos ¿Dónde están las huellas? ¡Los de Morelos! Eso, a la banda gruesa de Belén Allá los de Belén Eso, sí hay gente de Belén Y para toda la gente bonita de los alrededores del poblado Morelos Bienvenidos a su feria La feria del poblado Morelos 2024 Rica, rica, rica Y llegó mi pianito Y llegó mi pianito Dicen ¡Oye, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué sabor, compadre! ¡Sancóllelo! ¡Sancóllelo! Sancúdelo, sancúdelo, sancúdelo 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 Sancúdelo, sancúdelo